Música Va el pastor con su rebaño al desmuntar la mañana Bajando por el sendero de Inglaterra, cierra la ladera Vamos citando sus quejas con su blotín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un lechizo El blotín del pastor Ay, 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 canto sin El pastor ya va a la envuelta Pues el sol se está juntando A su viento por la fuerza va a guardar su rebaño Con su blotín va llamando Una a una a sus ovejas Y deja comunicando su rosa y su tristeza El blotín del pastor Ay, 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 canto sin El blotín del pastor